Por cierto que aquí en la Ciudad de México están pidiendo que tengan confianza. Ayer inició la vacunación para 40 y más. Rezagados. A quien le falte alguna dosis, bla. Pero sobre todo, el grupo FOCO, el grupo que quieren llegar, es 40 y más en su refuerzo. Bueno, les dijeron, les vamos a poner la Sputnik. No quisieron. Hay gente que no quiere, que está protestando. Y tuvo que salir ayer la jefa de gobierno para decir, póngansela. Es confiable, póngansela. De todos modos van a poder viajar a Estados Unidos. ¿Quién dice? ¿Por qué dice ella? Sí, porque es vacuna de refuerzo. No es de esquema. No es de esquema. Sí, porque el certificado trae la vacuna que te pusiste. Y el refuerzo nada más te dan un papelito adicional. Es manuscrito. Pero no vaya a ser que luego te pidan tu original más el refuerzo. Y te quedes con la mano, con los dedos en la puerta. Pues, ¿qué va a pasar? La gente se está negando. 40, 40. Yo no tengo la idea de que, dadas las circunstancias, ve por tu refuerzo. Pero entiendo también porque ya lo vimos en todo este año. Mucha gente, pues aquí la gente que nos escribía que tengo familia, que quiero viajar, que me regalaron el boleto. Pero quizá no sea la mayoría de la población, pero también hay un sector de la población que tiene derecho a poder transitar libremente. Y creo que aquí, yo creo que le sobraron Sputnik. Pega tu micrófono en tu camisa, Alejandro. Yo creo que le sobraron Sputnik. Y por eso se tienen que deshacer. Porque, por ejemplo, ayer estaba hablando con una amiga en Monterrey. Están poniendo Moderna en refuerzo. Y a nosotros, a los de 50, aquí nos tocó Moderna. Y a AstraZeneca, a los de 60. A AstraZeneca, sí. Es que ha sido de chile mole y pozole, caramba. Bueno, pues que vaya a vacunarse. Lo que hay es Sputnik y que no hay problema si usted quiere viajar y su esquema está con otra. Y que si le pusieron cualquiera otra vacuna, que tampoco hay problema, que se pueden mezclar. A mí eso es lo que no entiendo bien. Yo sé que hay vacunas que tienen una estructura y hay vacunas que tienen otra estructura. Y no sé si en realidad no te causa, o sea, te da la protección adecuada ese hecho. Pero es que te da una nueva protección cuando ya la otra se está extinguiendo. Entonces, no se contrapone a la anterior porque ya está venciendo la protección que te dio el esquema. Anterior. Es como volver a empezar. Por cierto, en Estados Unidos la vacuna moderna ya tiene toda la autorización del gobierno de los Estados Unidos. Tras esta medida, la vacuna moderna podrá pasar a ser comercializada. El nombre que va a llevar va a ser Spike Vax. Spike Vax. Para prevenir la COVID-19 en individuos de 18 años y mayores. Moderna deja de ser vacuna de emergencia en Estados Unidos. Y pasa a ser autorizada, lo que significa que va a encontrar uno la cajita en la tienda y la va a poder adquirir. ¿Y cuándo llegará a México? No, yo creo que ahí lo que va a hacer. No, aquí tienen que aceptar la, ¿cómo se llama? Nuestra comisión, que es la FDA de aquí. Cofepris. La Cofepris tiene que autorizar que en un momento dado médicos particulares la puedan comprar y aplicar. No creo que la puedan ir a comprar así como de, traigo un lote de doscientas y las aplico aquí. No, no hay esa autorización. Generalmente son los médicos, ya sea pediatras, médico general particular, los que tienen esa posibilidad. Y a nivel de autoridad, pues es directamente el sector salud quien los maneja a través de un centro de vacunación que existe. Pero fíjate eso. En el centro de salud, en el centro de salud es gratuita la aplicación. Si tú haces tu cita a partir del centro de vacunación, no de la clínica, ya tiene un costo. Y con el médico particular tiene otro costo. Que es un poco como la de la influenza. O sea, tú puedes ir al centro de vacunación y es gratis, o con un médico particular y ya te, si es tu cuate, pues te cubra nada más el... El liquidito. El vial. El liquidito, exactamente. ¿Cómo es, Dora? ¿El qué? Vial. Vial. Pero así tendría que llegar a ser, yo creo que en unos meses, para que el gobierno ya también no tenga que... Si es un gobierno sensato, buscaría inmediatamente autorizar eso. No, en el momento en que en Estados Unidos se pueda comprar, que aquí también se pudiera hacer. Importar. Alejandro, estamos ayunos de medicamento. Y dicen que ahorita hay un montón de cuotas que no se van a poder cumplir otra vez. Entonces, con más razón, pero bueno, es la necesidad del gobierno. Bueno, acércate a la gente de las clínicas privadas y regula que no se vayan a pasar, en el mexicanísimo lenguaje, de lanzas. O sea, que regulen los precios, que todo sea, digamos, dentro de una ética y decencia para la gente que no puede gastar tanto. Ya avisaron, viene otra carencia de medicamentos, seria. Y hay medicamentos ahorita en la farmacia que son imposibles de conseguir en la farmacia, porque no se han dado las cuotas de importación que da el gobierno. Oye, pero además los costos, han subido los costos, fuera de lo elemental que es para el dolor de cabeza y el dolor de panza. Todo lo demás ha tenido incremento, tonto.